...de nuestros contemporáneos como Solenaria Blasquez, que ya ha desaparecido y nos ha dejado un montón de grabaciones como testimonio de esa carrera bellante que ella hizo, y don Héctor Negro, compusieron justamente una obra que habla de este lugar donde están todos ustedes, viejo tortón. Pero no voy a cantar sola, quiero que lo reciba con un fuerte aplauso a quedarnos dos santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!